Es la mayor celebración del país, equivalente a Navidad o Año Nuevo en Occidente. A partir de ahora el año se rige por la cabra o el cordero. Según la tradición llega un periodo de tranquilidad, ya que estos animales viven en calma y no acostumbran correr, mantienen sus pies sobre la tierra. Para los chinos cada año se rige por un animal. 2014 se inspiró en el caballo. Los fuegos artificiales marcan el cambio de año en China que sigue el calendario lunar. Es uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del mundo, aunque en este no existe una organización que lo coordine. Incluso si estamos en Occidente, no cuesta nada desear. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por ver el video.